Ya, pero es que esto es muy raro. Nadia, por favor, que se me va a bajar, joder. Nadia, por favor. Lo siento, Guzmán, pero es que no puedo. No puedo. Joder, esto es un puto infierno. Necesito tocarte. ¿Qué? ¿Cómo está mi hermano? Tu mano está bien. Ahí está el tío, adaptándose, currando, estudiando. Tú vas a estar cuidando de él, ¿verdad? Por supuesto que estoy cuidando de él. Te prometí que lo haría y lo estoy haciendo. Te prometo.